Hace muy poco fui a México y compré un Mate 30 Pro. Para mi sorpresa y satisfacción, me regalaron un Huawei P30 Lite. Todo esto por $23,000 pesos mexicanos. Y no los voy a engañar, a mí no me está pagando Huawei por hacer publicidad. Yo compré este equipo con mi dinero. Que para ser sinceros, y como está la economía actualmente, es una inversión fuerte. Pero al mismo tiempo muy justa. Porque si comparamos el precio de este equipo con el precio de los equipos de la competencia. Sabemos que Huawei nos da muchísimo más por nuestro dinero. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Por desgracia, este equipo no cuenta con los servicios de Google. Gracias a toda esta faramalla de politiquería entre Estados Unidos y China. Cosa que como puede cambiar para mañana, puede que no cambie nunca. Y vaya que es un problema muy fastidioso. Más para los que pagamos servicios en Google, como YouTube Premium en mi caso. Por suerte, a lo largo de la vida de este equipo, han aparecido métodos para poder instalar dichos servicios de Google. Sin embargo, la misma compañía se ha estado dando cuenta de esto. Y ha estado bloqueando lo más que puede estos procesos. Para que se nos haga más difícil obtener estos servicios en nuestro equipo. Pero por desgracia, no hay de otra. Así que permítanme presentarles el método más actual y más funcional al día que se sube este video a YouTube. Antes de empezar, quiero decirles que no hay garantía de absolutamente nada. Algunas aplicaciones funcionan correctamente y algunas aplicaciones no. Y me parece que la única forma de saber si se adapta a ti esta solución es que lo pruebes. Si tienes alguna duda o sabes de un proceso muchísimo más fácil de hacer esto, por favor compártelo en la caja de comentarios. Para tener mayor probabilidad de éxito, por favor sigan las instrucciones al pie de la letra y cuenten con todos los requisitos. No me hago responsable de sistemas operativos corruptos o celulares que no puedan funcionar nuevamente siguiendo este proceso. Sin más que decir, les deseo mucha suerte a todos. Comencemos. En pantalla estamos viendo todas las aplicaciones de Google funcionando lo mejor que se puede después de haber aplicado este proceso en nuestro Mate 30 Pro. En lo personal, solo he notado tres problemas con tres diferentes aplicaciones. La primera es Gmail, ya que yo tengo relacionada mi cuenta de Google con una cuenta de Hotmail. Esto porque hace más de 10 años cuando creé mi cuenta de YouTube se podía. Hoy en día todos tenemos que utilizar una cuenta Gmail para acceder a todos nuestros servicios de Google. Esto es un caso muy especial y si tú tienes una cuenta de Gmail no tendrás estos problemas. Podrás utilizar Gmail sin ningún problema. En cambio, si padeces del mismo error que yo por haber creado tu cuenta de YouTube con una cuenta Hotmail hace más de 10 años, puedes utilizar la aplicación Mail del mismo sistema operativo de Huawei. La segunda es Netflix, que no puedo instalar ni por APK ni por Google Play. Por lo tanto, tendremos que utilizar nuestro navegador favorito para acceder a ese servicio. La tercera y última en lo personal es una llamada Mercury, la cual es una aplicación de compra y venta. Desgraciadamente funciona con los servicios de Google y por alguna extraña razón no puedo acceder a ella. Quizá sea por el tema de que mi cuenta es Hotmail y no Gmail. Quien sabe, si tú tienes más aplicaciones que no funcionan correctamente, por favor, repórtalo en el área de comentarios. Primero y principal, lo que hay que hacer es formatear nuestro equipo respaldando todos los archivos importantes, si es que los hay, en el dispositivo. Una vez que ya hayamos formateado nuestro equipo y estemos configurándolo en el asistente principal, en el área de región, por ningún motivo, y repito, por ningún motivo, selecciones Estados Unidos. Si tú no eres de ese país, selecciona tu país de origen. Si tú eres de Estados Unidos, selecciona cualquier otro. Esto porque si seleccionamos Estados Unidos, algunas opciones del teléfono quedarán bloqueadas. Las opciones que necesitaremos para completar el proceso para instalar los servicios de Google en este equipo. También necesitaremos conexión a internet, ya sea por red móvil o por Wi-Fi. Hacerlo por Wi-Fi nos ahorrará muchísimo más tiempo. También necesitaremos una computadora y un cable USB. Vamos a conectar nuestro dispositivo hacia nuestra computadora para poder copiar una carpeta llamada Apps, la cual la pueden descargar desde el enlace que les dejo en la descripción del video y la tienen que descomprimir utilizando el programa que más les guste. Una vez descomprimida, tenemos que pasar toda la carpeta a la raíz del dispositivo tal y como se ve en el video. Una vez terminada la copia de archivos, no necesitamos que nuestro cable USB esté conectado. Después vamos a ir a la aplicación Archivos. Ahí vamos a pulsar Almacenamiento Interno. Después vamos a pulsar la carpeta Apps que acabamos de copiar. Después pulsaremos Chat Partner. Después vamos a Permitir. Vamos a Instalar. Vamos a esperar un poquito nada más. Vamos a pulsar Abrir. Después vamos a pulsar Detect Device. Y después Repair Now. Después vamos a pulsar Activar. Y por último vamos a esperar a que nos aparezca una pantalla de inicio de sesión de Google. Una vez que nos aparezca la pantalla de inicio de sesión de Google, vamos a regresar a nuestra carpeta Apps, donde vamos a encontrar una llamada Google Account Manager. Vamos a permitir la instalación de la misma. Vamos a proceder. Vamos a presionar Listo. Y una vez que se termine de instalar, vamos a nuestro menú principal, pantalla principal, y vamos a buscar la aplicación que acabamos de instalar. Vamos a abrirla. Vamos a aceptar el mensaje. Vamos a ir a la opción Almacenamiento. Vamos a borrar la memoria caché. Y después también vamos a borrar los datos de la aplicación. Una vez hecho esto, vamos a ir de nuevo a Ajustes. Vamos a ir a Opción Aplicaciones. Vamos a ir a Menú Aplicaciones. Al menú de los tres puntos. Seleccionar Mostrar Procesos del Sistema. Buscar Google o Google en general y seleccionar Macro de los Servicios de Google. Una vez ahí, Almacenamiento, Borrar Memoria de Caché y Borrar Datos. Por último, vamos a ir atrás. Vamos a detener esta aplicación y también la vamos a desinstalar. No se preocupen. Esto es totalmente normal. El siguiente paso es abrir Google Play. Cancelar cualquier actualización de aplicaciones. Después pulsar en el botón Acceder. Aceptar cualquier mensaje que nos aparezca en esta pantalla. Pulsar el botón Existente. Y después iniciar sesión como en cualquier otro dispositivo con nuestra cuenta Google. Hecho esto, vamos a obtener esta pantalla blanca. Es totalmente normal. No se preocupen. Vamos a ir de nuevo a nuestra carpeta Apps y vamos a instalar Google Services Framework. Vamos a dar todos los permisos, instalar y pulsar listo. Después lo único que tenemos que hacer es reiniciar nuestro dispositivo. Una vez en el sistema operativo, vamos a abrir Google Play. Vamos a aceptar cualquier clase de mensaje y vamos a instalar tres aplicaciones. La primera es Maps. La segunda es Icebox. Y la tercera se llama Iceland. No debe de haber ningún problema. Ahí están los íconos que cada aplicación debe de llevar. Después vamos a abrir Maps y vamos a aceptar cualquier clase de error y cualquier clase de mensaje. Lo que queremos es activar correctamente la ubicación. Por lo tanto, tenemos que irnos a nuestro administrador de cuentas, a la opción almacenamiento y después borrar la memoria de caché. Después de ahí, tenemos que irnos a Ajustes. En Ajustes, tenemos que irnos al menú de aplicaciones. Dentro del menú de aplicaciones existe la opción Aplicaciones. De ahí vamos a ir al menú de los tres puntos y mostrar los procesos del sistema. Vamos a buscar la palabra Google y después vamos a buscar la opción Macro de los servicios de Google. Vamos a hacer lo que ya hemos hecho antes, que fue ir a la opción Almacenamiento, borrar memoria de caché, borrar datos, aceptar cualquier tipo de ventana, ir de nuevo atrás, detener la aplicación y después desinstalarla. Esto, como antes, es totalmente normal. Después, tenemos que ir al menú de aplicaciones y seleccionar Maps. Es normal que Maps se cierre automáticamente porque le faltan algunos servicios que acabamos de desinstalar. Para corregir esto, vamos a ir a la carpeta Apps y vamos a instalar Google Services Framework. Vamos a permitir todo. Vamos a instalar y una vez terminado, vamos a pulsar la opción Listo. Después de esto, vamos a irnos a la aplicación de nuevo de Maps y vamos a activar desde nuestro menú de notificaciones la opción Ubicación. Vamos a cerrar esta aplicación de Maps y la vamos a volver a abrir. Ahora la aplicación está funcionando sin ningún problema y si permitimos la ubicación y nos vamos a la opción de mostrar mi ubicación en este momento, pues nos va a llevar a la ubicación actual de donde nosotros estemos sin ninguna clase de problema. El siguiente paso es ir a la opción Ajustes, después buscar la opción Acerca del teléfono y en el apartado Compilación presionar varias veces hasta recibir el mensaje Ahora ya eres un desarrollador. Después atrás buscamos la opción Sistema y Actualizaciones, después Opciones del desarrollador y después conectamos nuestro cable USB que está conectado hacia nuestra computadora. Vamos a buscar después la opción Transferir archivos y la vamos a seleccionar. Después buscamos la opción Depuración USB. La activamos y después de activarla vamos a aceptar este mensaje. Después vamos a presionar la opción Permitir siempre desde este PC y después la opción Aceptar. Después nos vamos a la aplicación Icebox. Presionamos dos veces el botón amarillo Simple ADV después, Siguiente, Acepto, esperamos un poco, permitimos el primer mensaje y el segundo también. Ahora tenemos que dirigirnos hacia nuestra computadora e irnos a la carpeta Apps que descargamos hace poco. Después vamos a ejecutar la aplicación ADV 1.4.3, la instalamos con las configuraciones que ustedes gusten o si quieren pueden seguir las mías. Lo importante es no ejecutarla después de la instalación porque nos tenemos que ir a la carpeta ADV Driver y después irnos a la opción Android-WinUSB. Clic derecho y hacemos un clic en la opción Instalar. Damos todos los permisos, damos un clic en Instalar en esa ventana y después Aceptar en la operación se completó correctamente. Después vamos a ejecutar el programa que acabamos de instalar, es decir el ADV 1.4.3. Nos abre esta consola de comandos y vamos a escribir ADV espacio Devices, un Enter y esto nos va a arrojar un código y la palabra Device. Esto significa que nuestro celular está correctamente conectado. Vamos a copiar y pegar o escribir este código y presionar Enter para tener la palabra Success. Una vez que Success aparezca, eso significa que nuestro celular está listo para continuar. La pantalla azul que aparece es totalmente normal que lo haga automáticamente. Ahora en esta pantalla azul vamos a presionar el botón amarillo 1 y después otra vez. Vamos a seleccionar Simple ADV y después vamos a seleccionar el botón Apps. Dentro del botón Apps vamos a aceptar cualquier mensaje y justo después vamos a presionar la opción System. Dentro de la opción System vamos a marcar el checkbox y después Got it. Vamos a presionar cualquier parte de la pantalla para quitar ese mensaje y después en esa lista de aplicaciones vamos a buscar Google Play y lo vamos a seleccionar para que quede azul. Después buscamos el macro de los servicios de Google, lo seleccionamos y en el menú aplicamos Freeze. Después vamos a tener que regresar a nuestra pantalla principal. Vamos a abrir Iceland y vamos a aceptar esta pantalla. Después vamos a aceptar y continuar esta otra y un entorno de trabajo se va a crear. Simplemente tenemos que esperar a que el celular termine este proceso. Una vez que lo termine presionamos Siguiente y nos abre esta interfaz. Vamos a seleccionar Mainland y vamos a seleccionar el administrador de cuentas. Vamos a seleccionar ese pequeño más, vamos a aceptar ese mensaje, instalamos y esperamos a que termine de instalarlo. Justo después vamos a irnos a nuestro panel de notificaciones, donde vamos a retirar las notificaciones que tengan que ver con la activación de los servicios de Google Play de aplicaciones que no nos vayan a funcionar. Por ejemplo, Whatsapp, YouTube, Facebook, si las vamos a dejar, pero los que tengan que ver con el sistema operativo y no sean realmente necesarios, pues los vamos a remover. Vamos a regresar a Iceland, vamos a seleccionar la opción Iceland y después vamos a seleccionar el panel de búsqueda, donde introduciremos la palabra Google. La vamos a buscar y nos vamos a ir a Hidden System Components. Vamos a seleccionar el macro de los servicios de Google y lo vamos a bloquear. Vamos a aceptar ese pequeño mensaje y después vamos a seleccionar Google Play Store. Vamos a abrirlo desde ahí, vamos a acceder y como ya lo hicimos antes, simplemente vamos a iniciar nuevamente sesión. Una vez que hayamos iniciado sesión, vamos a encontrarnos con esta pantalla blanca que ya nos hemos encontrado antes. Simplemente vamos a regresar a Iceland, omitimos ese mensaje, seleccionamos el macro de los servicios de Google y ahora lo vamos a desbloquear. Después nos vamos a ir a los ajustes del sistema. Dentro de los ajustes del sistema vamos a ir a aplicaciones, después otra vez a aplicaciones, verificamos que todos los procesos del sistema se puedan ver. Buscamos la palabra Google, vamos de nuevo al macro de los servicios de Google, a la opción almacenamiento y borramos su caché. Después simplemente tenemos que reiniciar nuestro teléfono y esperar a que inicie de nuevo. Una vez en el sistema operativo, vamos a darnos cuenta que tenemos esta área de trabajo llamada Work. Desde ahí vamos a abrir Google Play y vamos a buscar todas las aplicaciones que tengan que ver con Google. En este caso voy a instalar varias, pero ustedes pueden instalar las que ustedes gusten. Yo recomiendo que sean primero las de Google y después sean las redes sociales. Vamos a hacer esto de una forma muy, muy rápida. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, entonces Julio, ¿dónde están las aplicaciones que acabo de descargar? Bueno, siempre van a estar en el área de trabajo. Lo que yo voy a hacer a continuación va a ser deshabilitar todas las notificaciones de aplicaciones que yo no voy a utilizar, para que no estén molestando con eso de que no tengo los servicios de Google. Recuerden solo dejar las notificaciones activadas de las aplicaciones que realmente van a utilizar. Por ejemplo, en YouTube, si quieren saber si su YouTuber favorito subió un video, déjenlas activadas. Y lo siento, van a seguir apareciendo las notificaciones acerca de los servicios de Google, pero no tantas como si las tuviéramos activadas en todas las aplicaciones. Ahora, para sacar las aplicaciones que acabamos de instalar del grupo de trabajo, nos vamos a ir a Island otra vez, vamos a seleccionar la o las aplicaciones que queramos sacar de ese grupo, vamos a seleccionar el menú de los tres puntos, después la opción Clone to Mainland, después permitir, instalar y listo. Eso es lo que vamos a hacer con todas las aplicaciones que acabamos de instalar. Y lo voy a hacer muy rápido. Entonces, una vez que terminemos de hacerlo y todas nuestras aplicaciones estén en el inicio, podemos ir al área de trabajo y desinstalarlas sin ningún problema, cosa que también haré muy, muy rápido. Una vez terminado, recuerden que siempre tienen que dejar Play Store en ese espacio y abrirla desde ahí siempre que se vaya a utilizar. Las aplicaciones no se vieron afectadas y vamos a probar con traductor a ver si está funcionando correctamente. Ahora, una vez terminado con eso y ver que funcionó correctamente, podemos empezar con las aplicaciones de nuestra preferencia. En este caso es Instagram. Vamos a instalar todo desde Google Play, vamos a meternos en Iceland y lo vamos a clonar al Mainland. Vamos a aceptar, vamos a permitir, vamos a instalar y vamos a ver que en el área de las aplicaciones instaladas, Instagram ya está donde debería. Al abrirla, nos va a salir un problema de que no está certificado, pero una vez iniciemos sesión, este problema no va a volver a salir. Y como podemos ver en pantalla... Dirígete al suroeste, puedes Charles Avenue hacia South Rural Street. Todo está funcionando perfectamente. Muy bien, ahora ya saben cómo instalar los servicios de Google y sus aplicaciones en su Huawei Mate 30 Pro, o bueno, por lo menos lo mejor que se puede. Desgraciadamente, este método tiene muchos, muchos agujeros, y estoy seguro que si bloquean este método, los próximos también los van a tener. Nunca vamos a tener el mismo soporte con métodos no certificados por Google a métodos que sí estén certificados. Yo solo espero que esto se corrija alguna mañana después de una actualización. Y si esto no sucede, no se preocupen. Estoy seguro que los próximos métodos también funcionarán muy, muy bien y de una manera incluso mejor. Y como orgulloso dueño de un Huawei Mate 30 Pro, les voy a traer en este canal los futuros métodos si es que llegan a existir, o las futuras noticias si es que esto se va a solucionar y Google por fin nos va a dar el soporte que nos merecemos. Recuerda que puedes dejar en el área de comentarios tu experiencia utilizando este método. Información y, ¿por qué no? Mejoras que según tu experiencia pueden ayudarnos a solucionar este problema a todos los orgullosos dueños, reitero, de este genial dispositivo. Recuerda que siempre te agradezco infinitamente si puedes seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están siempre en la descripción de mis videos. Dale like a este video y compártelo si crees que se lo merece. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido y activa la campanilla cuando lo hagas para que siempre estés a la última de lo que subo. Si gustas, también puedes apoyar económicamente mi trabajo por medio de Patreon. El enlace se encuentra en pantalla o en la descripción de este video. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.